un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quiero bienvenidos a ustedes hoy veremos nuestro capítulo número 22 de web hay macros cierto en este caso control de búsqueda inteligente uno o más controles en vba es lo que vamos a ver hoy en este vídeo vamos a hacer un control de búsqueda cierto como no es trabajando pero vamos a generar varios controles no vamos a hacer uno solo sino que vamos a hacer uno o más controles para que sea mejor la búsqueda listo bueno aquí está la misma tabla con el que hemos venido trabajando cierto vamos a programador bueno nos dirán desarrollador y aquí le damos en visual vice o le pueden dar al f 11 muy bien listo este fue el vídeo que quedamos anteriormente cierto que cuando ejecutamos la macro cierto y aquí colocamos algún nombre por lo menos llamamos buscar nos filtraba el dato cierto es lo que nosotros hemos hecho en la posición que hemos colocado el dato para poderlo buscar fue lo que hicimos nosotros que fue por el nombre si ponemos por si ponemos así para filtrar algún nombre nos busca el dato requerido con este caso vamos a hacer otro tipo de control no lo vamos a hacer así sino que cuando estemos escribiendo cierto aparezca y le damos enter aparezca automáticamente el control de búsqueda es lo que vamos a hacer pero antes de todo vamos a organizar el control para que se vea mucho mejor el formulario vale vamos a darle otro estilo diferente vamos a quitar esto ya no necesitamos en este caso y lo vamos a ejecutar mejor saben que primero sería el nombre vamos a hacerlo un poquito mejor para que se vea distinto en este caso vamos a dejarlo aquí vamos a bajar esto vamos a darle un poco más de estilo ya nuestro control que se vea mucho mejor este veo que está un poquito desordenado vamos a darle un poco más de horma o de estilo como le puede decir vamos a correr todo esto ya ustedes miran cómo desean hacerlo si lo hacen así como lo hago yo o va del gusto de cada quien vale apellido nombre ustedes lo van organizando para que él quede correctamente puede ser la cédula muy bien vamos a acomodarlo siempre está un poquito demorado pero es mejor ir poco a poco organizando nuestro control para que comience a verse mejor muy bien listo eso ahí está quedando mejor nuestro control de nuestro formulario y ahora que le agreguemos el control de búsqueda el celular y ahí está muy bien esto lo subimos un poquito más y ahí va quedando muy bien vamos a acomodar también la fecha que está muy amplia la vamos a ajustar también y el id lo dejamos ahí correctamente aquí y el control de búsqueda lo ponemos aquí muy bien eso se actualizamos listo vemos que nos quedó más espacio pues para poder agregar más datos y aquí podemos seguir acomodando miren que él nos deja los espacios para cual uno poder organizarlo aquí lo podemos subir también y poco a poco le vamos dando una mejor forma a nuestro control muy bien vieron que ahora si va cambiando un poquito más atrás para que quede parejito eso muy bien y ahí está y se actualizamos vieron que poco a poco va cambiando bueno continuando aquí ya saben que el control de búsqueda se hace cuando copiamos algún nombre de alguna persona y lo dimos buscar él lo filtra entonces eso es lo que hemos venido haciendo pero ahora vamos a hacer un control cierto de búsqueda o más para poder hallar otros datos listo bueno nos dimos salir en este caso cierto y que es lo que vamos a hacer nosotros en este caso podemos copiar vamos clic derecho copiar y pegar muy bien podemos colocarlo aquí este se puede llamar de pronto hallar o buscar o encontrar vamos a ponerle encontrar para que sea distinto encontrar muy bien también este se va a llamar encontrar lo abrimos volvemos se va a llamar aquí encontrar muy bien encontrar es el nombre que le pusimos al al control al test boss en este caso vemos que no hace nada aún está vacío aún no hace nada no ejecuta nada que es lo que vamos a hacer nosotros en este caso bueno como ya tenemos el control que es lo que vamos a hacer le damos doble clic y miren que él aquí nos arroja su respectivo nombre o su respectivo proceso que se llama encontrar pero aquí no lo hace con el efecto chain cierto como ustedes pueden ver sino con este efecto ater se llama este que está aquí ater de datos este es el el control que vamos a utilizar nosotros bueno ustedes dirán bueno pero para qué vamos a utilizar este control es para cuando estemos escribiendo y vemos enter automáticamente él nos busque el dato entonces que es lo que hacemos vamos nos dirigimos a la línea de acá vamos a ver a esta línea que ven aquí y la vamos a copiar tal cual la vamos a copiar como ustedes pueden apreciarla tal cual la vamos a copiar toda la línea muy bien copiar cierto y pegar para qué hacemos esto para que ganemos un poquito más de tiempo fue lo que hicimos y pegar es para que ganemos un poquito más de tiempo fue lo que hicimos nosotros en este caso cierto solamente copiamos la línea para ahorrar tiempo y no estar escribiendo bueno ya tenemos nuestro control de búsqueda aquí hecho aquí bajamos cierto para dar un poquito más de estilo muy bien ya al gusto cada uno de ustedes bueno recuerden que aquí declaramos de infila de tipo chelón y declaramos con tipo a recuerden que ustedes lo pueden cambiar también a tipo b tipo c o tipo i que son las unas de las letras que uno más utiliza pues para poder declarar en este caso vamos a dejar la a para que sigamos haciendo el ejemplo bueno qué hacemos aquí en este formulario aquí vamos a hacer un pequeño cambio aquí donde dice buscar cierto le vamos a poner encontrar porque fue el término que estamos utilizando cierto y aquí le vamos a agregar algo más cierto aquí después de esta opción que ustedes ven aquí vamos a seguir copiando en la misma línea copiamos esto que ven aquí cierto y cause nuevamente cierto ya les digo para que aquí sería en la hoja dos puntos cells cierto muy bien como ustedes pueden ver es igual a a coma nueve cerramos paréntesis y cerramos paréntesis y listo ahí hicimos lo que nos faltaba en la línea para poder hacer el repetivo procedimiento aquí nos falta declarar algo más que se me estaba pasando que sería así final cierto es igual a fila a fila menos uno porque es la fila que va a empezar a encontrar y aquí declararla también coma aquí le ponemos final coma para que ahora sí declaremos muy bien era el único dato que nos estaba faltando vamos a ver si la búsqueda con otro criterio funciona f5 copiamos cualquier texto y miren que sí funcionó muy bien eso fue lo que hicimos nosotros ahora ya tenemos dos controles de búsqueda una que es también por el nombre miren cuando dimos buscar miren que aparecen los datos y aquí también cierto borramos y aquí también cuando estamos en el control y directamente le damos enter miren que también nos hace respectivamente sus búsquedas eso fue lo que hicimos nosotros con esta línea miren esta misma línea recuerden que ustedes como les decía estos datos estos códigos lo encuentran en internet en otros canales o en las páginas oficiales de de Windows que son las encargadas de brindarnos toda esta información cierto para que tengan muy presentes estos códigos los van a encontrar pueden buscarlos y los hallarán bueno este es un dato muy curioso miren que ya le colocamos dos controles de búsqueda uno que sería colocando cualquier nombre cierto y lo dimos buscar y él nos haya todos los datos cierto ese es con un botón y aquí es directamente aquí directamente cuando dilenciamos cualquier nombre cierto y lo dimos enter eso fue lo que hicimos nosotros ahora bien que queremos colocar otro control de búsqueda con este término lo pueden hacer fácil lo único que tienen que hacer es copiar la línea cierto copia copiar y pegar pero recuerden que tienen que cambiarle el tipo de nombre para que no se vayan a confundir ustedes miran pueden colocarle el texto que ustedes quieran puede ser que busquemos aquí que se llame no encontrar sino que se llame ya está buscar cierto esto se llama busca buscar 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 búsqueda perdón se llama este buscar entonces pongámosla aquí en el nombre búsquedas búsquedas muy bien aquí también se llame búsquedas búsquedas muy bien y queremos que búsquedas nos halle esta vez por este sería el país o la ciudad en este caso que fila sería sería la número 7 muy bien entonces que hacemos nosotros aquí entramos cierto no vamos a el evento chain sino este evento que está aquí borramos y podemos copiar esta misma línea para obtener a nuestra era de buscar esta no es y copiamos la línea de acá abajo esta es la de encontrar la copiamos tal cual copiar cierto y pegar solamente aquí cambiamos en este caso cambiamos la línea que sería la 7 porque queremos que nos busque esta vez por la ciudad entonces si damos F5 vamos a ver y ponemos Perú a ver no nos hizo la búsqueda vamos a ver por qué donde volvemos vamos a ver por qué no nos hizo la búsqueda respectiva en Perú vamos a ver no nos buscó bueno la búsqueda no me la hizo porque aquí mire aquí es encontrar y aquí es búsquedas entonces si ponemos aquí vamos a ver búsquedas ahora sí actualizamos y ponemos ahora sí nos halló los datos muy bien eso fue lo que hicimos nosotros miren que ahora podemos trabajar con varios controles que en la cual podemos buscar todos los datos que nosotros deseemos vieron vieron de esta manera podemos hallar o encontrar los datos con diferentes controles de búsqueda con esta pequeña línea que ustedes ven aquí esta línea que está aquí solamente es cambiarle aquí su respectivo nombre ahora bien que tiene esta línea cierto que no tenga la línea del botón de buscar cierto esta línea lo que sucede es que esta línea llega hasta aquí porque aquí estamos especificando el control de la búsqueda cierto aquí es con un control vamos a copiarla para que ustedes vean vamos a hacer la comparación y aquí la vamos a poner aquí en búsqueda si la ponemos miren que las líneas son las mismas pero aquí le estamos agregando la ubicación de la fila o las columnas cierto que son nueve que nos hallen los nueve datos es por eso que lo estamos haciendo si cancelamos aquí miren y lo actualizamos en búsquedas y hacemos una búsqueda vamos a poner no lo va a hacer porque el dato no lo estamos especificando por eso no hace la búsqueda correcta miren vamos a ver vamos a ponerle búsquedas para que vean ahora sí vamos a ver si la hace miren que si hay el dato miren si lo busca pero no nos refleja nada ¿por qué? porque no estamos especificando la cantidad de hoja que queremos que nos busque ahora bien aquí sería siete y actualizamos para ver aquí nos faltó acomodar el número siete estaba el número cuatro actualizamos vamos a ver y miren también nos hizo la búsqueda respectiva pensé que no la iba a hacer vamos a ver no me equivoqué es en búsqueda sí es en búsqueda aquí en esta línea de búsqueda vamos a actualizar para ver nuevamente búsqueda estamos en lo correcto copiamos Adrián y miren que ahí no me hizo la búsqueda vieron no la hizo y no me la hizo eso es lo que sucede a veces aquí si pongo Adrián miren que si busca borramos aquí también ponemos y si busca vieron que si busca los datos miren que si busca los datos aquí los borramos y si aquí colocamos nuevamente el dato no lo encuentra entonces es por eso que esa es la diferencia de estas dos líneas miren que siempre son distintos a veces por algunos argumentos entonces borramos y aquí colocamos la línea y ahora si es el país ponemos Perú ahí si nos busca la línea vieron vamos a corroborar un momentico si no me equivoqué vamos a ver porque era por país vamos a ver un momentico ponemos Perú y si también me hizo su búsqueda respectiva o sea que me estaba equivocando en este sentido yo o sea que la búsqueda así se hacen en este caso ustedes pues ya ustedes miran de pronto que les conviene más pero pues pensé porque muchas veces arroja un error entonces si podemos usar cualquiera de los dos métodos puede ser aquí especificando en este caso sería para especificar la las líneas que vamos a buscar que serían nueve porque porque les digo esto miren vamos a congelar esta línea cierto la de acá arriba y la de aquí miren la vamos a cambiar ya les digo porque es bueno especificar en este caso miren aquí son nueve y aquí tenemos ocho si actualizamos le dimos buscar nos va a arrojar error porque en esta línea miren es que estamos especificando la cantidad de hojas digo de perdón de columna que nos busque que serían nueve si ponemos nueve y actualizamos miren que ahora sí nos dio el resultado entonces esa puede ser una pequeña diferencia entre estas dos líneas pues la acá también me pareció interesante pensé que no me iba a arrojar error porque a veces sucede que uno copia y aparece el error en la pantalla entonces eso es lo que sucede chicos y esta es la manera en la cual uno puede hacer su control de búsqueda cierto con uno o más controles ya ustedes miran que controles puede beneficiar más y lo utilizan o utilizan los tres y muchos más para ir especificando ya sea por código nombre apellido o una cédula o un dato en específico ¿listo? colegas de CEL espero que este amable de su video servido mucho no olvídame abajo en los casos comentario cualquiera y que tú alguna que tengan suscríbete dale like compártelo recuérdanos tu lema espalando tu conocimiento les mando un fuerte abrazo gracias a todos por ver este video y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto Gracias.